La Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que recibió 191 inconformidades durante el proceso de elección del dirigente de Sindicato Petrolero, las cuales se resolverán en 10 días. Detalló que en el proceso que se realizó el 31 de enero desde el primer minuto y concluyó a las 19 horas a través del sistema remoto de votación laboral que diseñó la dependencia, funcionó efectivamente ya que la modalidad de voto electrónico garantizó una jornada pacífica y resultados la misma noche. Destacó que en la elección se tuvo un alto porcentaje de participación en el que 63.700 trabajadores emitieron su voto, lo que representa el 88% de los trabajadores registrados en la plataforma CIRVOLAT y un 73% del total de trabajadores sindicalizados. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral recibió en total 191 inconformidades, 77 antes de la jornada electoral y 114 durante el desarrollo de la misma. En los siguientes días, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana deberá solicitar al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral la toma de nota de cambio de directiva. La autoridad analizará la solicitud y resolverá las inconformidades para emitir un fallo en un plazo no mayor a 10 días a partir de recibir la petición. De validarse la elección, el candidato electo asumirá formalmente el cargo a secretario general a partir de la fecha de emisión de la toma de nota de cambio de directiva y hasta el 31 de diciembre de 2024. Noticias TVT.